Música Música Mente positiva y hay que cosas de la vida Si hablo de animales me gusta más gorilita Tengo quien me cuide y también quien quiere matarme Pero no me escondo, ya saben dónde encontrarme Las morras me gustan, son lo mejor de la vida Me gustan las güeritas, también las morenitas Pero que estén locas pa' tirar bien el desmadre Que si saco un cuerno ellas también quieran jalarle Que si la muerte, que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente, que buenas noches Una botella si que tire humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien a gusto, no voy a parar Polvo, mujeres y amigos me gusta rolar Y ahí lo vas con Pachoseto Hasta Tijuana viejo, puro Vieno Rancho Quemando biantita que bien quema la serrita Ya prendió las luces, atrás viene un policía No soy hocico ni me gustan tirar charolas Mejor no me paro y si me alcanzo pago cuota El que está aventado y tiene huevos en la vida Siempre trae dinero y pide ayudar su familia Siempre trae buen carro pa' levantar buenas morras Y al que se atraviesa le hacemos volar la gorra Que si la muerte, que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente, que buenas noches Son las botellas y que tire humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien a gusto, no voy a parar Polvo, mujeres y amigos me gusta rolar Polvo, mujeres y amigos me gusta rolar Polvo, mujeres y amigos me gusta rolar Puros botones azules son los que me neoyó Aquí en la finiquera ando siempre tranquilo Traemos la plaza y la balanza si me pesa hoy Mi gente siempre está al pendiente si me marcan voy ¿Qué quieres que hagas si me apagas? Hice un garañón Me pegue un baise de hielaro que regañador Ando en lo malo, mi hermano, creo que me agarraron Con todo el broncón, ahora sí Traigo instinto de venado y no ando lampareado Ya no le he jalado al cornilice Piensan que aquí se ha acabado en el viaje quedado Ya no me verán por aquí Los pasaportes no se ocupan por el desierto Una brinda de requerida para la misión Una morena que esté bien buena Pero que esté bien puesta para cualquier situación Ando en lo malo, mi hermano, creo que me agarraron Con todo el broncón, ahora sí Traigo instinto de venado y no ando lampareado Ya no le he jalado al cornilice Si piensan que aquí se ha acabado en el viaje quedado Ya no me verán por aquí En vivo desde Hermosillo, Sonora de los Corridones El hijo mayor con la bandona Jala este viejo Ya no se verá pasar ese camaro negro Por las calles en vergüenza con su gente Varios lo recordarán Y se quedó extrañarán Así como era su moda Acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentendaba fumando su gallo Pero bien águila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras, las cortas y largas Con las que portaba por si se ocupa por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba y sacaba el calén caliente En el convoy duro suicida En el convoy duro suicida Visto para tirar vergados No la pensaban dos veces A estas alturas ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo peleé con mayordad que el señor también está Arriba, sonora, compadre Con mucho respeto, ¿cómo no? Mil historias que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente de su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos A como echamos balazos con muy buenos aparatos Y en la empresa de me apaipa eso y más Cuando sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así la vida de repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba y sacaba el calén caliente En el convoy duro suicida Esto para tirar vergados No la pensaban dos veces Estas alturas ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo peleé con mayordad que el señor también está Por favor no pudo ni mencionarlo ¡Chao! ¡Me siga la mata dando viejo! ¡Qué detallazo pa' mensajear con la muerte! Una con siete chinos que de retrato trae al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo tomando a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Y ese pues nunca se le olvida Delico ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto ¡Vamos! 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 Mente positiva y hay que cosas de la vida Si hablo de animales me gusta más gorilita Tengo quien me cuide también quien quiere matarme Pero no me escondo ya saben dónde encontrarme Las morras me gustan son lo mejor de la vida Me gustan las güeritas también las morenitas Pero que estén locas pa' tirar bien el desmadre Que si saco un cuerno ellas también quieran jalarle Que si la muerte Que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente Que buenas noches Son las botellas y que tire humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien a gusto no voy a parar Vuelvo mujeres y amigos me gusta rolar ¡Vamos! 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 Quemando birantita que bien quema la serrita Ya prendió las luces atrás viene un policía No soy yo cico ni me gustan tirar charolas Mejor no me paro y si me alcanza pago cuota Él que está aventado y tiene huevos en la vida Siempre trae dinero y pide ayudar su familia Siempre trae buen carro pa' levantar buenas morras Y al que se atraviesa le hacemos volar la gorra Que si la muérete, que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente, que buenas noches Son las botellas y que tire un buen la trampa Se me destrampa, aquí andamos bien a gusto, no voy a parar Volvo mujeres y amigos, me gusta rola Puros botollos azules son los que me neoyó Aquí en la finiquera ando siempre tranquilo Traemos la plaza y la balanza, si me pesa hoy Mi gente siempre está al pendiente, si me marcan voy ¿Qué quieres que haga si me apaga? Hice un garañón, me pegue un baise de hielaro que regaña hoy Ando en lo malo, mi hermano, creo que me agarraron Con todo el broncón, ahora sí Traigo instinto de venado y no ando lampareado Ya no le he jalado al cornice Piensan que aquí se ha acabado en el viaje quedado Ya no me verán por aquí Los pasaportes no se ocupan por el desierto Una brinda de requerida para la misión Una morena, que esté bien buena Quiero que esté bien puesta para cualquier situación Ando en lo malo, mi hermano, creo que me agarraron Con todo el broncón, ahora sí Traigo instinto de venado y no ando lampareado Ya no le he jalado al cornice Y si piensan que aquí se ha acabado en el Ya que he quedado Ya no me verán por aquí En vivo desde Hermosillo, Sonora, de Los Corridones El hijo mayor con la bandona Jala a este viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro por las calles en verguesa con su gente Varios lo recordarán Y sé que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentraba fumando su gallo Pero bien águila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras, las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba y sacaba el calen caliente En el convoy duro suicida Visto pa' tirar a vergazos No la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo feliz con mayor a aquel señor tal metal Arriba, sonora, compadre Con mucho respeto, ¿cómo no? Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados en la memoria de su gente Hombre con la voz de mano Parando el mismo diablo Siempre al frente en su comando Y en la sierra cuántas batallas ganamos A como echamos balazos con muy buenos aparatos Y en la empresa de M.A.P.I.P.A. eso y más Cuando sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así en la vida de repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba y sacaba el calen caliente En el convoy pudro suicida Estos partidos del gato no la pensaban dos veces Estas alturas ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo feliz con mayor a aquel señor tal metal Y en la vida de repente se nos va Que detallazo va a mensajear con la muerte Una colcete chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo Cuanto a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuanto a perfiles a balones se le extraña Que se fue nunca se le olvida Ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul Adiós le pido perdón por los pecados Pero así es esto Pero así es esto Dos botones que pa' la finiquera Se le doy ante brincar Me enamora el dinero Quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delicos somos delicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, pero así es esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!